Bajo estos cielos oscuros de mar a cordillera De los grandes alares hasta la nieve eterna Desde el canto del agua a la paz dulce y quieta Una voz se levanta para hablar de violeta De la mujer sencilla, de la reda cabellera La noble arfillerista y el color de su cebra De la sabia maestra, del arte y de las letras De la madre artesana, de las penas eternas Tras la huella del tiempo, aldeana de penas Recorro cada esquina de tu alma romancera En el otro de tus besos, del amor por tu tierra Y en tus décimas mi amor, del sol a las estrellas Tras la huella del tiempo, guitarrera y grosera Hundo alegre mis manos, en cántaros de guerra Para sacar aromas y gotas de mi huela Que maduran sonrisas de tu día y primavera Tras la huella del tiempo, aldeana de penas Recorro cada esquina de tu alma romancera Recorro cada esquina de tu alma romancera Hundo alegre mis manos, en cántaros de guerra Tras la huella del tiempo, guitarrera y grosera Hundo alegre mis manos, en cántaros de guerra Para sacar aromas y gotas de mi huela Que maduran sonrisas, de lluvia y primavera Y abrazado a tu canto, abecilla y viajera Hundo a los diecisiete, a cien años de espera